ASTRA Pasando kilos, pasenme mío Pensando en lo que se viene Sin hacer ruido Tengo sabido de lo que es Voy por lo mío Hay mucha gente envidiosa Yo parchao en el estudio Con una puta exótica Exótica De esas que tú no has visto Ni en revistas, ni en la TV De esas exóticas Exóticas Aquí todas son chimbitas Negretas, tú no las tienes Chimbita Una sicaria maldita Como la toca blanquita Regando agua bendita Una chimbota como yo Manigano, tú no la tienes Vamos a mil por hora No hay tigueres que me frenen Yo tengo mis nenes Le digo me amenazas Te hacemos callao' porque hay muchos paparazzi No gastan No culean porque no invierten Contigo se aburre y conmigo se divierten Tú los desalao' ustedes andan con mala suerte Papao' Se llenan de odio Lo tenemos apagao' Pasando kilos, pasenme mío Pensando en lo que se viene Sin hacer ruido Tú no sabes de dónde vengo Voy por lo mío Hay mucha gente envidiosa Yo pa' chavo en el estudio Con una puta exótica Exótica Esa que tú no has visto Ni revista ni en la tele Esa es exótica Exótica Aquí todas son chimbitas Negretas, tú no las tienes Mariquera llena pa' peleta A baby todas les gusta el flow Grande chiquitica la teta Como yo mo' se la dejo caer Hay una fresita que le gusta delincuente Cuando le mamó ese toto ella siempre la prende Una malandra desde chamuacita tiene fama Shorty strong y tú pero mama como una veterana Y le gusta la lana y a un cuero caro Ella es caprichosa pero siempre habla más claro Le dije si me falla baby te pego un disparo Aunque tengo a otra nunca yo te desamparo Yeah Moneyfishin La vuelta Démelo lion Russian Yeah Maduro la cozy nigga Yeah Mmm Barranquilla Uh No 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 ¡Suscríbete al canal!